Es el neto, es el neto, jaja Si, baby, desnúdate, quiero comerte y devorarte, en mi cama, jaja Mami, quiero yo comerte, devorarte, ese culo, penetrarte, en mi cama, desnudarte Mami, quiero yo comerte, devorarte, en mi bicho, penetrarte, en la cama, desnudarte Mujer, tú estás loca, te metes la pinga a la boca, no te importa dónde estamos No te importa dónde vamos, siempre andamos activados Este bicho mío es tuyo, esa concha tuya es mía Este bicho mío es tuyo, ese culo tuyo es mío Quiero yo comerte, devorarte, suave y lento por la cola Hasta el amanecer, darte sin miedo, un mañanero Lo nuestro no es un juego, yo no soy un mujeriego Por la noche yo te llevo, a matar nuestro ego En la disco yo te doy, duro y duro contra el muro Hasta destrozarte el culo, este bicho mío solo es tuyo, mami Quiero yo comerte, devorarte, en la cama desnudarte Y mi bicho penetrarte, ese culo destrozarte Porque a la nena le gusta que tú le des, que la agarres, que la toques Contra el muro la destroces, que tu bicho la roce Y sin miedo la provoque, hey, mami Quiero yo comerte, devorarte, quiero yo cogerte poco a poco Ese culo yo comerme, como es que tú quieres que yo te lo dé, ah Como es que tú quieres que yo te lo haga, dime si tú a mí me extrañas en tu cama Mujer, con tan solo un beso yo te llevo pa' la nube Poco a poco logro que tú te desnudes Mujer, este bicho mío es tuyo, ese culo tuyo es mío Mami, el neto quiere comer ese chocho tuyo Mami, quiero yo comerte, devorarte, en mi bicho penetrarte Quiero desnudarte, mami Mujer, a ti te gusta coger en la cama o en el hotel Baby, tú estás loca, te metes la pinga a la boca No te importa dónde vamos, no te importa dónde estamos Siempre andamos activado, no te importa el pasado Mami, yo te quiero coger, te quiero comer Quiero yo comerte, devorarte y mi bicho penetrarte Mami, desnúdate, quiero yo comerte, devorarte En mi cama cacharte y mi bicho penetrarte Ey, ja, ja, es el neto, ma, neto, ma Dímelo a Rapanda, dímelo a mi hermano Rapanda Records, no hay nadie más Ja, queda